Nosotros somos CD9 Y le mandamos un saludo al programa Break Break El mejor programa Break Tomate un break y ve break Break Esta historia de amor ha llegado a su fin Tras la supuesta ruptura del youtuber Luisito Comunica y la chule Una nueva relación llegó a su fin Se trata de Lisbeth Rodríguez y Tao Betancur Dos mexicanos que se hicieron famosos en Youtube La primera en confirmar en Youtube la ruptura amorosa Fue Lisbeth Rodríguez Quien se hizo conocida por conducir el programa Exponiendo Infieles En el canal de Badabun Por imposible e inverosímil que parezca esta historia de amor Ha llegado a su fin Horas después el youtuber Tao Betancur Aseguró que ellos dejaron de mostrarse juntos constantemente en las redes sociales Debido a los problemas que tenían Hechos que no pasaron desapercibidos por sus fans Quienes estaban pendientes de todo lo que hacía la pareja Es como una puto para maíz A través de un video titulado 5 cosas que voy a extrañar de Lisbeth Rodríguez El mexicano se mostró muy apenado por su situación sentimental Pero solo expresó buenos comentarios sobre la popular chica Badabun Aunque nuestra amistad se verá afectada lo cual es normal Yo prefiero seguir manteniendo comunicación con ella Y aunque evidentemente nuestra amistad se verá afectada lo cual es normal Pues yo prefiero poder seguir manteniendo comunicación con ella Al final de cuentas Seguirá siendo de las personas más importantes de mi vida Yo voy a estar allí para ella De aquí al resto de mi vida Seguirá siendo de las personas más importantes de mi vida Entre las cosas que Tau Betancourt extrañará de Lisbeth Rodríguez Es su alegría, su compañía en las grabaciones y los momentos que compartían Como darse besos y dormir juntos Pero lo que más lamenta es que la amistad no será la misma Evidentemente la voy a extrañar Y sobre todo voy a extrañar que ella era una mujer muy divertida Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Brave